Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Adaptógenos, hablamos de los adaptógenos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos una persona que nos escribe y nos pone así, nos pone, se recomiendan varios adaptógenos, está hablando del libro El Poder del Metabolismo. Después de matarme buscándolos, los encontré, cada uno de forma individual, pero no sé cómo tomarme esas pastillas. Bueno, entonces quiero explicarles un poquitito sobre el tema de los adaptógenos, porque como decimos aquí, la verdad siempre triunfa, fíjense. Los adaptógenos son unas hierbas de origen ruso, lo descubrieron los rusos y se llaman adaptógenos porque son unas hierbas energizantes que dan energía al cuerpo sin afectar el sistema nervioso, o sea que no le ponen usted nervioso ni demás. Trabajan a nivel de las células y aumentan la energía. Nosotros hemos encontrado que ayudan mucho a las personas a adelgazar, pero quiero decirles la verdad, cuando yo descubrí el tema de los adaptógenos, me puse a investigar el tema, estuve meses leyendo sobre este tema, los distintos autores, prácticamente todos eran rusos, algunos rumanos, que eran personas que habían trabajado con la investigación de los adaptógenos en Rusia, en lo que era la vieja Unión Soviética, ¿no? Y descubrí una cosa. Descubrí que los adaptógenos dan energía, pero que no es tan fácil usarlos de forma correcta, porque la energía hay que poderla controlar que no sea ni excesiva ni muy poca. Le quiero explicar un poquitito cómo funciona esto. Voy a la pizarra para que vean, fíjense. Hablando de los adaptógenos, por ejemplo, hay un adaptógeno muy famoso que nosotros usamos, este suplemento, quizás es el suplemento más popular que nosotros usamos, el más espectacular, se llama Relax Slim, es un compuesto, tiene 21 ingredientes, ¿no? De hecho es lo más complejo que nosotros usamos como suplemento, porque tiene 21 ingredientes y dentro de eso hay 5 adaptógenos. Cada uno hace algo distinto por el cuerpo. Tuve la suerte de que conseguí la ayuda del difunto, del señor científico, el doctor Zakir Ramazanov. Zakir Ramazanov, que hablo de él en mi libro, era un genio de los adaptógenos. Este señor dedicó, qué sé yo, 30 años de su vida a la investigación de los adaptógenos mientras trabajaba en la Academia de Ciencia Rusa. Eso era un proyecto secreto de los rusos que querían ganar la guerra, que querían que sus cosmonautas fueran los mejores, que sus atletas siempre ganaran y usaban los adaptógenos de forma de tener más energía, porque tampoco se pueden detectar como drogas que se inyectan los atletas, ¿no? Así que los adaptógenos son espectaculares, pero el doctor Ramazanov me decía que no funciona el concepto de que más de una cosa buena es mejor. No funciona ese concepto. Por ejemplo, mire cómo funciona un adaptógeno para que entienda por qué la pregunta del amigo no es fácil de contestar. Fíjese, una célula, una célula, una célula de cuerpo, tenemos trillones de ellas, 30 trillones de ellas, algo así, ¿no? Una célula podría compararse con un cubito y esa célula si está bajita de energía, pues a lo mejor la energía está por aquí, no está al tope, ¿no? Entonces la forma en que funciona un adaptógeno, adaptógenos, adaptógenos, es que ayuda a la célula a construir más energía, pero no tocando el sistema nervioso, o sea que viene desde la base, desde la base de la célula, desde adentro de lo que se llama la mitocondria, ayuda a la célula a subir la energía. ¿Qué pasa? Si el adaptógeno se pone en la cantidad correcta, pues esta energía va a hacer esto, sube hasta aquí y ahora la persona tiene el doble de energía, tiene ganas de hacer ejercicio, adelgaza, quema la grasa, se sienta bien, piensa mejor, tiene mejor memoria, duerme mejor, se le va a la depresión, todo eso es una maravilla, ¿no? Y es como funcionan los adaptógenos que están aquí dentro de RelaxClim, ¿no? Ahora, el doctor Ramazanov me explicaba haciéndome este mismo dibujito del cubito que fue el que me lo enseñó para que yo lo pudiera entender y ahí tiene la mente de un científico muy desarrollado tratando de hablar con un Frank Suárez que es un aprendiz de científico, ¿no? Y tratando de explicárselo en palabras de niño, ¿no?, para que yo entendiera. Me explicaba, mira Frank, si el adaptógeno estimula demasiado la producción de energía, lo que pasa entonces es que produce tanta energía que la energía se desborda y al desbordarse que empieza a afectar los otros cubitos que hay acá y crea una disrupción. Quiere eso decir que un adaptógeno que se usa en más cantidad de lo que debe ser produce más desorden que orden. Por eso que algunas personas han notado, por ejemplo nosotros hemos visto que las personas que tienen un sistema nervioso excitado, ¿verdad?, que es un tema que hablamos corrientemente en Metabolismo TV, necesitan dosis más bajas a veces de RelaxClean, porque es un cuerpo tan sensible que cualquier cosita que tú pongas ahí ¡pum!, reacciona. Sin embargo nosotros, como yo que tengo un sistema nervioso pasivo, un metabolismo pasivo, necesito a veces una dosis un poquitito más alta, porque mi cuerpo está bien bajo de energía y no es tan sensible. Entonces lo que le quiero decir es que no existe una forma de decirte de las cápsulas que están allá afuera en el mercado, que para empezar no sé ni siquiera si son adaptógenos originales. La gran mayoría de lo que venden en el mercado, en México, en Colombia, en todos esos sitios, lo que yo he visto son imitaciones chinas. Los chinos tienen la mala costumbre de que todo lo copian y todo lo copian a lo barato, pero no es lo original. El adaptógeno ruso, ruso, el de Rusia, es bien caro, porque hay que traerlo de Rusia y pasarlo por Estados Unidos y unas pruebas de laboratorio y 20 cosas, ¿no? Nosotros lo que usamos son adaptógenos certificados rusos que vienen con unas pruebas de medición donde los agentes activos están estandarizados, que quiere decir que se sabe exactamente cuánto contiene cada miligramo, ¿no? Ese tipo de adaptógeno, nosotros tuvimos la suerte que Zakir Ramazanov, antes de pasar a mejor vida, nos ayudó a formular esto. Entonces esto lo formuló donde cada adaptógeno trabaja en sinergia con otros, o sea que unos ayudan a los otros, ¿no? O sea que no es cuestión de que usted encuentre por allá afuera una rhodiola rocia o raponti con cartamoides o algo de eso, o rhododendrum caucásico o esos nombres raros que están en el libro El Poder del Metabolismo y trate de tomarse las cápsulas, porque tendría que probar. Primero, no se sabe si es original. Segundo, no está estandarizado. Tercero, no se sabe si es excitado o pasivo y qué dosis tiene que usar. En fin, no le tengo una contestación, pero quería explicarle esto porque entendiendo esto usted sabría que si se hartó de cápsulas de adaptonos y no tuvo los resultados, pues puede saber por qué es. Y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.